Ocho y once minutos de la tarde, imagen directo desde Totalán. Muy cerca están ya los mineros del pozo donde esperan encontrar a Yule en últimos centímetros. Apenas unos 85 según las últimas informaciones oficiales para completar esos cuatro metros de galería que los mineros perforan a mano. La roca, la dura cuarcita ha sido y sigue siendo a esta hora el gran escollo. Varios helicópteros han aterrizado durante toda la tarde en esa zona cero de Totalán. En ellos llegaban más explosivos y cuatro nuevos guardias civiles expertos en rescate. Son profesionales de espeleología y microvoladuras procedentes de Cantabria y Baleares. Recta final, casi 27 horas de trabajo sin descanso de los mineros con enormes dificultades. Esa cuarcita, como decimos, que ha dificultado tanto su trabajo que han sido necesarias las microvoladuras. Esta mañana los mineros han podido avanzar a un ritmo más ligero, pero Manu Marlaska, de nuevo, esa roca ralentiza el final. ¿Qué ha pasado? La cuarcita se ha convertido en el peor enemigo del rescate de Yulen. La cuarcita complicó los trabajos de perforación del pozo y la cuarcita está complicando también el trabajo de los mineros. Segunda noche de trabajo, segunda noche eterna para los mineros que trabajan a esos 70 metros de profundidad en relevos hasta que el cuerpo aguanta. Esa es la medida que tienen y se han encontrado, cuando faltaban menos ya de 80 centímetros, con otra beta, otra gigantesca beta de cuarcita. Un mineral no solo de extrema dureza, sino que además es muy romo, lo que impide poder trabajar bien con el martillo neumático. Es el gran impedimento hasta ahora, es lo que separa a los mineros de donde está el pozo donde está Yulen. Los mineros cada vez más cerca del punto donde creen que está Yulen. En esta imagen acelerada, ven como la jaula volvía a introducirse hoy en el túnel. Así llevan desde ayer por la tarde, con la misma esperanza de encontrarlo. Yo os aseguro que el ánimo está por todo lo alto. Ellos tienen inyectada la esperanza de sacar a Yulen con vida. Para avanzar con la galería, hasta esta madrugada fueron necesarias dos microvoladuras controladas. La primera ha tenido bastante más éxito que la segunda. Esta mañana se ha producido una tercera microvoladura y para esta tarde hay prevista una cuarta. Los equipos nuestros van a tener que entrar de nuevo porque otra vez encuentran piedra dura y hay que intentar de alguna manera desostruirla para que nuestros compañeros mineros puedan continuar. Cada pequeña detonación conlleva dos horas de trabajo. Se están encontrando con materiales muy duros. La montaña manda en nuestros trabajos. Al igual que hemos encontrado material extremadamente duro en el túnel vertical o en el pozo vertical, se está encontrando el mismo material en el túnel horizontal. Esa dureza del terreno ralentiza la excavación, pero es positiva para que no haya derrumbes. Los mineros han establecido turnos de 30 a 40 minutos y están haciendo vida junto al túnel. Tienen áreas de descanso con camas, secadoras para la ropa. Su única petición es que nunca falte el café. Han comido también junto al túnel filetes en salsa, pescado, caldo, empanada y fruta. La Guardia Civil, por su parte, ha traído en helicóptero desde Sevilla más explosivos. Para garantizar en todo momento que existe material explosivo para efectuar estas microvoladuras. Aclaran que los cuatro metros de galería son orientativos. Pueden ser algo más o algo menos. Antes de terminarla, utilizarán un taladro para meter una cámara y asegurar la zona. Hoy han llegado además otros cuatro guardias civiles, expertos en espeleología y microvoladuras. Quieren reforzar el dispositivo por si fuera necesario hacer más relevos. Pendientes a esta hora de esa nueva microvoladura controlada, las que se han realizado hasta ahora han permitido avanzar mucho más rápido a los mineros. Pero también han alargado los tiempos previstos inicialmente porque cada una de esas microvoladuras tiene un protocolo. Un proceso, Manu, largo de dos horas. Un proceso que lleva dos horas porque, claro, es muy complicado manejar a esa profundidad material explosivo. Se trata de pentrita, de pequeñas cargas de pentrita, que lo que hacen es primero los mineros buscan los agujeros donde ponerlas, los mineros suben, bajan los técnicos de la Guardia Civil de desactivación de explosivos, colocan la detonación, suben, la hacen estallar y después es necesario que pase un tiempo para que los tóxicos que se acumulan allí tras la explosión puedan disolverse y poder permitir el trabajo de los mineros otra vez. ¿Cómo se hace eso? Y regando, regando. Los bomberos son los encargados de regar otra vez el pozo para que puedan trabajar los mineros con seguridad. Si la cuarcita, como decíamos antes, era el peor enemigo, esas microvoladuras se están convirtiendo en el mejor aliado del trabajo de los mineros. Ahora, si nos van a dar cuenta, dentro de 15 minutos aproximadamente hay una comparecencia prevista de la Guardia Civil donde explicarán a buen seguro que se han tenido que enfrentar a una cuarta microvoladura. Los especialistas que llegaban hoy de rescate y montaña son especialistas en espeleología, en rescate en profundidades, en cuevas, pero también son especialistas en esas microvoladuras por si fuese necesario nuevamente otra vez su trabajo. Muy poquito espacio es el que se separa ahora mismo al equipo de rescate de Yulen, pero ese espacio está costando porque la montaña, una vez más, es la que manda.